El merengue bomba suena y se escucha con Producciones Luis Music Y yo quiero compartir todo mi amor contigo Nadie más podrá ser Tus ojos Me dicen cuánto me quieres Sí, tú siempre serás mi eterno amor Tus corazones que laten a la vez Más la vida que viene a ser Para siempre Para siempre Yo te tendré en mis brazos Por tus caricias y lazos Mi amor Yo seré un esclavo De tu amor Por siempre Y no me importará No me importará Porque tú Significas el mundo para mí Porque nadie le dará Que este amor Que es de verdad Que yo tengo para ti Mi amor Mi amor Mi amor Mi eterno amor De teléfono De teléfono A fiesta A fiesta A fiesta A fiesta A fiesta Sánchez 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 Hasta el martes Que comprendo La locura De este amor De este amor Miren si me dices Que todo es mentira Que puedo buscarte Pero como amiga Que lo que ha pasado Es una confusión Es una locura ¿Quién lo pensaría? Que en una semana Cambiarías mi vida Quedándote atada Mi corazón Y me siento frustrado Porque son cuatro días Sin decir yo te quiero Sin decir yo te amo Otro día sin ti Si me voy a morir La única solución Será que vuelvas a mí Otro día sin ti Si me voy a morir La única solución Será que vuelvas a mí Otro día sin ti Sin estar junto a ti Sin estar a tu lado Yo no quiero vivir Mereces Tu mara mantequera Tu mara mantequera Soy un feliz diablo don Soy un feliz diablo don Saludos a los parados Del combo extremo Del combo extremo Los hijos Dando duro Producción Luis Dios DJ Daniel Que se enteren que te quiero Como si fuera un pecado Tengo que verte escondida Yo no creo que es delito No Que te quieras sin medida Ni el odio ni la mentira Acabarando lo que siento Este amor es un volcán Que va quemando por dentro A todos quiero vestirle Quiero que el mundo se entere Quiero que el mundo se entere Que ya no quiero la vida No Si esta mujer no me quiere Que ya no quiero la vida No Si esta mujer no me quiere Yo no quiero la vida Luis Luis Music DJ DJ Manager Y el que controla Todo este poder Todo este poder Mi habitación DJ Daniel Me encontraba yo Tu amor Tu voz Tu mano Él me acarició Y no puedo más Y una lágrima más Y miro hacia atrás Y una lágrima más Y una lágrima más Una lágrima más Una lágrima más Con la boca Cualquier sueño Es muy fácil de ser Para entre nosotros Muy difícil Comprie Producción Luis Music Luis 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 Piénsalo bien, tú solo puedes provocar Que sientas celos y no puedas ocultar Que a pesar de todo todavía me amas Que al igual que a mí aún te arde la llama Del amor que en algún tiempo nos llevó Si de verdad lo quieres tanto Ya no le cuentes nada de lo que ha pasado Supuestamente vives muy bien a su lado Te pido que no me llames si te lo quieres tanto Si de verdad lo quieres tanto No digas nada, nuestro caso está cerrado Vive tu vida, ¿para qué hablar del pasado? Ya no tiene sentido que le sigas contando Si de verdad lo quieres tanto No me llames Producciones Luis Music DJ Daniel La Pesan 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 Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada, yo no creo en nadie más Digo, yo les siento que el viento se llevará Que nadie me hable del amor Que nadie me hable del amor Para mí la luna es tu lugar El cielo es una ilusión El cielo es una ilusión que parece ser azul Solo mi tristeza es realidad Mi tristeza es mía y nada más 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 Música Se que te has comprado tantas cosas son de mi Que juego con amores, que paso la vida así Busándome el momento en que pueda ser feliz Pero nadie sabe lo que sucede aquí He sufrido y he llorado, he recibido desencantos Pero tú no pagarás por lo que ha sido de mí Lo que quieres demostrarle, eres lo más importante Y en esta canción te digo que mi amor es para ti Dame una oportunidad Cuando quieras asojar Mira que es amor sincero Y cuando me entrego lo hago de verdad Dame una oportunidad Y no te arrepentirás Dame la mano y así caminaremos juntos a la eternidad Y no te arrepentirás Y no te arrepentirás Producción San Luis Yus DJ Ya también Con todo el pensamiento ¿Cómo lograste entrar? Así sin preguntar Robándote el momento ¿Cómo es que te amo así? Sin tanto sufrimiento ¿Cómo es que es natural? En cada amanecer Quiero parar el tiempo Es que te he dado todo Y nada suficiente No porque me lo pides Sino porque faltan penosas Quererte Oh Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Sin más que darte a vos No quiero regalarte la razón de los días Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Si yo con esta historia Siento que la gloria Ha llegado a mi vida Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma Sin temor a nada Yo te doy mi vida Producciones Luis Music DJ Daniel La Pesanidad A menudo me recuerda Alguien Tu sonrisa la imagino Sin miedo Invadido por tu ausencia Me devora la impaciencia Que me pregunto si algún día Me veré Es todo de tu vida Sin embargo No conozco ni un detalle De ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy bocas Yo sí quiero conocerte Como a mí Por favor Dame una cita Vamos al parque Vete a mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como los ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Acércate A ti Si tú no estás, te vuelvo loco, más déjate Me acércate Si tú no estás, te vuelvo loco Mi amor Mi amor Producción Luis Music No te voy a negar Que me duro tu engaño Más me duro tanto El dolor y la pena No le dime que No me dañó el corazón Ni me robó la fe Que aún tengo en el amor Al contrario me enseñó El mal de amor es de cura Es una dura Para siempre El mal de amor es de cura Es una dura Para siempre No me dañaste la vida Cuando tú pensabas que me moriría Ya no me duele la herida que me hiciste un día como una traición Con otro amor Yo me curé El mal de amor es de cura Eso no dura Para siempre El mal de amor es de cura Eso no dura Eso no dura Para siempre Y el tuyo a mí Me duró poco tiempo Tanto así que no lamento Lo que me pasó contigo Digo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú me dañaste la vida cuando tú pensabas que me moriría Ya no me duele la herida que me hiciste un día como una traición Con otro amor yo me curé El mal de amor se dura, esto no dura para siempre El mal de amor se dura, esto no dura para siempre Y el tuyo a mí me duró poco tiempo Tanto así que no lamento lo que me pasó contigo Suscríbete al canal, dale like, comparte, activa la campanita Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!